Quisiera partir saludando a los señores ministros y ministras, a los delegados y delegadas y a los ciudadanos de distintas partes del mundo. Estoy muy honrado como alcalde de Santiago de Chile de participar en la apertura de los diálogos climáticos de Naciones Unidas. Gracias al apoyo de los alcaldes que integramos la coalición de CC35, tenemos el firme compromiso de garantizar una reactivación económica pospandemia sostenible y sin olvidar la meta de descarbonización que nos hemos propuesto. Estamos trabajando en un nuevo acuerdo verde que permita crear empleos, atender la pobreza y la desigualdad, pero al mismo tiempo resolver los problemas ambientales. Debemos apuntar a la inversión de tecnologías, servicios de infraestructura, de baja emisión de carbono. Los capitales de los países de América generamos y suscribimos en agosto la declaración de Santiago en el marco de la ruta Santiago-Glasgow, cuyo acuerdo contribuye sustancialmente a generar una estrategia regional con metas comunes que será coordinada por los gobiernos de Santiago de Chile y la ciudad de Guatemala en interacción con cada una de las autoridades. La declaración está siendo firmada por todas las capitales del continente y estará abierta para su ratificación ahora en agosto del 2021. Con esto me despido, recordando que estamos comprometidos más que nunca con las metas trazadas en el Acuerdo de París. Un abrazo muy grande y espero tenerlos pronto aquí en el último Rincón del Mundo en Santiago de Chile.